El internet ama a los gatos, pero ¿sabías que la impresión en la nariz de los gatos tiene un rígido patrón único como una huella digital? ¿O que la planta hierba gatera en realidad es como un medicamento para los gatos? Uno de sus aceites volátiles llamada nepetalactona entra en los tejidos de los gatos y actúa como una feromona artificial. Las neuronas sensoriales son estimuladas y en última instancia provocan una respuesta de comportamiento sexual en el cerebro y el cuerpo en torno al 80% de los gatos. El cual debe ser agradable teniendo en cuenta que los gatos gastan alrededor del 85% de su día sin hacer absolutamente nada. Beber, comer, defecar y hasta el apareamiento solo tienen aproximadamente el 4% del conjunto, pero cuando están en movimiento parece que siempre aterrizan en sus pies. Esto es debido a algo llamado el reflejo de enderezamiento. No solo son muy sensibles al movimiento o detección de la gravedad que le permite determinar en qué dirección es hacia abajo, sino que también tienen una columna vertebral flexible y no tienen clavícula. Doblando en el medio y con el uso rápido de contracciones nerviosas de las fibras musculares pueden azotar alrededor sin tener que cambiar su momento angular neto. ¿Y sabía usted que cuando un gato levanta su cola lo que está haciendo realmente es invitarlo a oler? Los gatos utilizan los olores para comunicar y para esto exponen sus glándulas y feromonas que sostienen su olor como una firma individual, una buena alternativa a un abrazo o a un apretón de manos. Ellos también se frotan contra ti para difundir estas feromonas. Las glándulas en su cara, la cola y cuerpo les ayudan a dejar su huella olfativa y al mismo tiempo dejar señales acerca de su identidad, la disponibilidad y el territorio sexual. Por otro lado, los gatos entierran sus excrementos en el intento de ocultar su olor. Esta evolución instintiva es no sólo para evitar atraer a los depredadores, sino para mostrar que son sumisos a un gato dominante en el medio silvestre. En el caso de su casa, esta es la manera de que su gato lo reconoce como dominante. Los gatos, aunque no pueden ver en la oscuridad completa, pueden ver mucho mejor que tú y yo en la penumbra. Los gatos tienen una capa de célula detrás de la retina llamada tupetum lucidum, que actúa como un espejo que refleja la luz adicional de vuelta en la retina. En la oscuridad, esto da a sus ojos una segunda oportunidad para recoger más luz, pero sin ningún tipo de luz presente no pueden ver más. Y si alguna vez te encuentras con un gato con tres colores distintos, puedes apostar que es femenino. El gen del color de la piel se encuentra en el cromosoma X. Esto significa que las hembras pueden tener dos colores, además de blanco, porque tienen dos cromosomas X. El macho tiene cromosoma Y, por lo tanto, no tiene ningún gen de color. Como resultado, los machos por lo general sólo tienen un color además del blanco, aunque en casos raros es posible que tengan más colores. Curiosamente, todavía no se sabe con certeza por qué los gatos ronronean. De hecho, los gatos ronronean tanto durante situaciones placenteras como también cuando están heridos. Aunque muchos creen que es un medio para comunicar la pasividad o el placer, una teoría interesante sugiere que la frecuencia que se produce cuando los gatos ronronean entre los 24 y los 140 Hz promueve el crecimiento saludable de los huesos y la curación. Debido a que los gatos se han adaptado a un estilo de vida con el reposo frecuente y el sueño, esto puede ser un mecanismo de energía para promover la musculatura y la salud de los huesos.